Creo que la mayor labor que puedo hacer como ministro es cambiar la mente de los jóvenes, de los niños y niñas, porque creo que debemos sembrar una semilla en la mente de todos ustedes. ¿Cómo y de qué manera podemos construir una Colombia mejor? Quien estudia inteligencia artificial, quien aprende programación, quien sabe de robótica, pues le queda mucho más fácil conseguir un empleo porque en Colombia hay un déficit de programadores. Hoy somos afortunados de estar aquí en el territorio, especialmente con nuestros jóvenes, nuestros estudiantes. Es la posibilidad de fortalecer esos conocimientos a través de la buena utilización de la tecnología. Y hoy se convierte entonces nuestro ministro Viscano en ese aliado para que el Guaviare se desarrolle en todos los temas. Todos queremos cambiar la vida nuestra, todos queremos cambiar la vida de nuestras familias, todos queremos cambiar la vida de nuestro país y aquí hay un camino que es el camino de la tecnología. Las mesas de conectividad es una metodología mediante la cual nos permite tener de una mejor manera entender qué está pasando en los territorios y poder tomar acciones más concretas y las tareas que nos llevemos. Qué bueno y qué importante sería que a través de su gestión pudiese traer la conectividad a todo el departamento. Las escuelitas, una cantidad de antenas que se instalaron en esas zonas, se perdió una platica en el gobierno anterior y muchas escuelas de esas están en este momento de internet. Que hagan las cosas bien, que el Señor del Cielo los va a bendecir, amén. El compromiso del ministerio es que esas antenas se van a poner, o sea, vamos a poner 44 antenas en lo que resta este año y 24 el otro año porque así está dentro de las obligaciones. Lo segundo es que vamos a hacer 50 juntas de internet que van a quedar firmadas ya para que ellos tengan internet, puedan proveer internet a su comunidad. Yo ya el 1 de agosto empiezo a construirlas. Tercero, vamos a hacer la interventoría a qué está pasando con las comunicaciones y la calidad de las comunicaciones. Y vamos a construir en San José un centro de formación para la inteligencia artificial. Ministerio TIC